Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Yo soy Nicolás Sandoval y te presento el resumen informativo de Colima al Día. Hasta el interior de su vivienda, un hombre fue atacado a balazos por un sujeto armado durante la madrugada del martes en la ciudad de Tecomán. El hecho se registró alrededor de las 4.30 de la mañana, cuando un sujeto armado irrumpió en su domicilio ubicado en la calle Pedro Torres Ortiz, de la colonia Benito Juárez, disparándole en diversas ocasiones a un hombre que se encontraba en el interior de la vivienda para posteriormente darse a la fuga. La víctima, de aproximadamente 27 años, recibió dos impactos de arma de fuego, uno en la cabeza y otro en la palma de la mano izquierda, por lo que fue trasladado al hospital civil de Tecomán, pero debido a la gravedad de sus heridas, se decidió trasladarlo a la ciudad de Colima para su atención médica, en donde su estado de salud se reporta como grave. Al parecer, por una sobredosis de droga, la tarde del martes falleció un joven al interior de su domicilio ubicado sobre la avenida La Armonía en la colonia Las Amarillas, de la ciudad de Colima. De acuerdo a las primeras versiones de vecinos, el joven, el cual era adicto a las drogas, empezó a sentirse mal y tener convulsiones, por lo que se dio parte a las autoridades pero no fue aceptada la ayuda médica, por lo que a los pocos minutos falleció, al parecer por una sobredosis de estupefacientes. Sin motivos aparentes, la mañana de ayer, un joven de 28 años fue agredido con un machete por un sujeto que se le acercó y le propinó varios golpes, lesionándolo en un brazo y una oreja, esto en la comunidad de Cerro de Ortega del municipio de Tecomán, el agredido, quien ya recibe atención médica, mientras que el presunto responsable del ataque fue trasladado a los separos para el inicio del proceso penal en su contra. La policía estatal informa que detuvo a tres sujetos como imputados de delitos contra la salud y amenazas, y a otro más por lesiones dolosas. En hechos por separado y durante los recorridos que realizan los elementos de seguridad por los barrios y colonias del oriente y sur de Colima y poniente de Villa de Álvarez, la Secretaría de Seguridad Pública arrestó a dos masculinos en posesión de varios envoltorios de polvo blanco y granulado en su interior, así como a otro más que traía consigo varias bolsas de plástico con hierba verde y seca. Por otra parte, y en respuesta al llamado ciudadano a través del 911, la policía estatal detuvo a dos masculinos como imputados de los delitos de violencia intrafamiliar, lesiones y allanamiento de morada y lesiones dolosas. El gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, destacó que si bien es cierto que el tema de la seguridad a la población debe verse de una forma integral, la ausencia de aplicaciones y herramientas tecnológicas dificultaría mucho el cumplimiento de esta política pública. En reunión con el grupo de coordinación, enfatizó que la tecnología es una herramienta muy poderosa y que al utilizarse de forma correcta se vuelve esencial para hacer frente a los grupos delictivos y evitar la comisión de delitos. Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó ayer la elección de Minatitlán. Así, Lilia Figueroa, es alcaldesa electa de este municipio, al desechar por improcedentes los recursos de reconsideración interpuestos por Morena. Así, de manera unánime, la Sala Superior valida la elección en Minatitlán. Omar Magaña Ceballos, delegado de Banobras, explicó que el eje transvolcánico que contempla los cuatro carriles de la autopista Manzanillo Guadalajara, lleva un avance sustantivo y aunque ha sido un poco lento, la infraestructura tiene estándares de alta calidad. Esta obra, aproximadamente de 23 kilómetros, busca garantizar la seguridad de los usuarios, al ser un eje más corto, recto y con menos pendiente, lo que puede significar un mayor flujo de bienes y servicios. Senen Campos Veas, presidente de la Federación de Transporte Urbano y Suburbano del Estado de Colima, dio a conocer que hasta el momento se han instalado 254 botones de pánico de las 575 unidades de transporte, lo que significa que se lleva casi un 50% de avance. Estos botones buscan alertar al conductor y las unidades de seguridad en caso de emergencias ante delitos comunes o de alto impacto. El próximo 12 de octubre, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios llevarán a cabo en Colima el tercer foro inmobiliario, con el propósito de ampliar la capacitación de los asesores dedicados a bienes raíces y contar con mayor información sobre la actividad a realizar. La inseguridad, procesos electorales e incremento en gastos familiares provocan disminución en la adquisición o renta de inmuebles en Colima, precisó la presidenta de LAMPI, Beatriz Cervantes. Es por ello que hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para atender principalmente el tema de la seguridad y la percepción incorrecta que hay en la entidad. Se preparan más de 1.500 asistentes y más de 500 ponencias durante el foro sobre la reforma educativa que organiza el equipo de transición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Colima, el cual se desarrollará hoy 10 de octubre a partir de las 10 de la mañana en el Polideportivo de la Universidad de Colima. El próximo 9 de diciembre se estará llevando a cabo la renovación de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional en Colima, por lo que el próximo 12 de octubre iniciará el periodo de campaña de los aspirantes a este cargo. Destaca que esta renovación será concurrente con el cambio de la dirigencia nacional de este instituto político. Del 16 al 19 de noviembre se estará llevando a cabo el Buen Fin, en donde comercios de Colima estarán otorgando descuentos de entre 20 y hasta el 70% de descuento, además de que por cada compra de más de 250 pesos se estará recibiendo a través de un ticket de compra la posibilidad de participar en el sorteo que organiza el SAT en el ámbito nacional para otorgar más de 140.000 premios diversos. La presidenta municipal electa de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, indicó que durante su administración se estará invirtiendo mayores recursos en materia de turismo y programas de prevención, con lo que esperan impulsar al puerto en el ámbito nacional e internacional. Acosados y amenazados se sienten comerciantes del Centro Histórico de Manzanillo, luego de que la empresa Ferromex los tiene demandados debido a la manifestación realizada en octubre del 2017 en contra del paso del ferrocarril por la zona centro y donde se afectaban las ventas de sus comercios. Esta y más información la encontrarás en www.colimaldia.com Síganos en redes sociales.